Y ahora, que soy su presidente, Estados Unidos va a denunciar los crímenes del régimen castrista y va a estar al lado del pueblo cubano en su lucha por la libertad, porque sabemos que para Estados Unidos es mejor que haya libertad en nuestro hemisferio, ya sea en Cuba o en Venezuela, y tener un futuro donde los pueblos de estos países puedan vivir y hacer realidad sus sueños.